¿Cuáles son los recursos que nos llegan a través del Departamento Educacional Municipal? En este caso, los recursos que han llegado, les vamos a entregar un table a 1.500 niños. Esa es una cifra bastante importante. Ahora, la preocupación de la gran mayoría de las personas, ahora, son recursos que superan aproximadamente los 260 millones de pesos. Es una inversión importante para poder, de alguna manera, nivelar la cancha porque hay niños que no tienen los equipos. Y muchas veces se genera un problema de estrés a lo máximo en las casas y creo que aquí vamos a ayudar a muchos niños y a muchas familias porque también, antes de esto, se hizo una encuesta a través de las direcciones de los colegios. que se hizo una encuesta para poder saber cuántos niños aproximadamente tenían problemas. De alguna manera, hay algunos que sus papás le han comprado, se han encalillado, se han endeudado para poder tener su computador y también, en los últimos años, la Junta de Auxilio Escolar y Beca también ha entregado niños vulnerables, que han entregado computadores. Nosotros hoy día estamos haciendo eso y le estamos también pagando este servicio de internet que es tan importante para que los niños se puedan comunicar. Ahora, sí, hoy día creo que falta que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones supervise, fiscalice a estas empresas telefónicas que realmente las señales son malas. porque también se va a dar de que vamos a entregar un tablet de buena calidad, pero en muchos lugares tampoco llegan las señales y ahí es un trabajo que hay que estar haciendo. Esto del tema de las tecnologías se va a quedar instalado y hoy día hemos aprendido a convivir con ella. Los profesores también se les hizo difícil y a los alumnos y a las familias de la misma forma. Por lo tanto, creo que no podemos descansar de trabajar y buscar recursos hasta poder, ojalá, cada niño debía tener un tablet para poder que tengan toda igualdad de condiciones. Esa es nuestra meta, eso es lo que estamos trabajando, para poder ayudarle a nuestras familias y yavelinas que tienen problemas de conexión o de equipos, en este caso, como son los tablets. Claro, recordar que los beneficiarios y beneficiarias de esta entrega de tablets serán los estudiantes denominados prioritarios en cada establecimiento educacional municipal, que estén dentro del rango del 40% más vulnerable desde el punto de vista socioeconómico. Así que esa información, el municipio, así como los establecimientos educacionales, el departamento de educación, cuenta con ella y a través de ese criterio es que se van a entregar estos tablets y estas bandas anchas móviles para que los niños que tienen menos posibilidades puedan, de alguna manera, contar con más oportunidades para tener una buena educación en estos momentos en que la pandemia obliga a realizar clases online. ¡Gracias!